¡Suscríbete al canal! Cuando tomes tu café Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Vamos caña, da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Aunque lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Vamos caña 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 en España